Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar el dulce hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Pasa como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Póngalo a tu vientre que ya Por favor no crezcas más Y ya tú no sepas que yo me levanto por ti Y a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asuste como el mundo vive En el día de hoy Y ya debes mirar desde el que me perdió Como si me abasca como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiera ser feliz y pequeña Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más En el día de hoy El día de hoy leader